Kimberly Loaiza le dio a conocer a todas sus linduras a través de su red social de Instagram. Su nueva canción que lleva por nombre Mal Hombre sin duda alguna, muchas linduritas se sorprendieron al darse cuenta que la lindura mayor sí sacó su nueva canción y así reaccionaron los seguidores de la lindura mayor en su red social de Instagram. ¿Dónde está el botón me divierte? Y cuando piensas que una mujer no se deja humillar tanto, recuerda que existe Kimberly Loaiza. Salgo en esquina de abajo, ahí estoy yo. Quedé fría. Salgo en la portada. O sea, ¿cómo? ¿Siempre sí fue solo por marketing? ¿A poco sí mi venado? ¿Pero sí se separan o fue puro marketing? Like si también quedaste. Y colocó unos demois de payasito. Y sin duda alguna, muchos quedamos así. Quierete 3 pesos, es gratis. Nadie le escuche, es lo que querían. Uy no, qué coraje. No escuchen eso para que sea seria y se valore más. Los... ya no. Esta gente además de no tener talento, ¿qué hacen? Chismes, qué oso. No escuchen su de canción. Con eso no se juega. Pero si se separaron o no. Ahora con esto, todos confirmamos que su único talento es dar polémicas. Si con esto ganas dinero, está bien. Pero ten claro que artista no son. No creo que esto sea mentira, Kim. Tengo el corazón roto de verdad. He seguido su historia desde el inicio y amaba a la familia que habían formado. Creo que no es mentira todo esto, tú no lo harías. Dios sanará tus heridas, linda. Eres un mujerón. Para adelante, reina. Aunque sea marketing, ya hiciste que todos digan los que muchos callábamos sobre JD. ¿Mejor? ¿Qué marketing todo? Una seguidora menos Kim. Malísimo. Innecesario hacer tanto drama. ¡Qué pena! Sin duda alguna, muchas linduritas confirmaron que la lindura mayor no fue engañada por Juan de Dios Pantoja, sino que todo se trató de un marketing. Pero también muchas linduritas piden a Kimberly Loaiza que aclare esta situación. Kimberly Loaiza también publicó en su red social de Twitter. No me van a callar más. Mal hombre, esto va a doler pero me dolió más a mí. El video todavía no lo terminan de editar. Me dicen que puede quedar mañana en la noche o el viernes en la mañana. Lo único que les puedo adelantar es que tiene escenas muy fuertes. No recomiendo que menores de edad lo vean. Y no es broma. Les voy a mostrar algo que me llegó exclusivamente por mi grupo de WhatsApp. Claro, la lindura mayor ya les confirmó a las linduritas que ya tiene su disfraz para Halloween. Me llegó el disfraz de Halloween. Buen disfraz, ¿no? ¿Quién no le tiene miedo a los cuernos? Cur bạn. Sí. 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 Sí.